¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y sientes el deseo de pasar al frente aquí los hermanos y yo estaremos orando contigo. Y vamos a abrir la palabra de Dios en un salmo bien conocido que es el salmo 95. Venid, aklamemos alegremente a Jehová, cantemos con jubilo a la roca de nuestra salvación. Llegamos ante su presencia con alavanzas, aklamémosle con canticos porque Jehová es Dios grande y rei grande sobre todos los dioses. Nyt iloiten laulakaa Herralle. Kohottakaa hänelle riemkuuto, hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää. Pirittäkää hänelle riemuvirsi. Hän on suuri Jumala ja kaikkien Jumalien ylinvaltias. Y es lo que hemos hecho en esta tarde en esta iglesia alavando a nuestro Señor. Eli se on se mitä me ollaan tehty tänä iltapäivänä tässä seurakunnassa, ylistäen Jumalaa. Cantemos con jubilo la roca de nuestra salvación. Eli laulakaa me hänelle ilolla riemulla, joka on meidän turvakalliomme. Como dice también el salmista que Jehová es mi roca. Niin kuin salvin kirjoitaja sanoo, että Herra on minun kallioni. Y lleguemos ante su presencia con alavanzas y acclamémosle con kantikos. Gloria a Dios. Porque Dios es grande. Y rei grande sobre todos los dioses. A pesar de que sabemos que Brasil es el país más grande de Sudamerica. Geograficamente hablando. Pero también es grande Perú, Ecuador. Pero digo geograficamente, sabemos que Brasil es el país más grande. De más tierra. El Amazonas es inmenso. Y los americanos también tienen la tendencia de decirle que Estados Unidos es el país más grande, más poderoso del mundo. Porque he vivido varios años en los Estados Unidos. Y entonces allá los gringos siempre dicen que América es el país más grande del mundo. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra gringo? ¿Ustedes saben de dónde viene? En mi país, en Colombia, era porque somos fuera verdes de nuestro país. Sí, pero porque los americanos tenían el uniforme verde. Y estaban peleando con los mexicanos. Entonces los mexicanos decían, green go. Es decir, que verde a tu casa, ¿no? En el mercado americano se no leía. Viene la palabra en inglés, green, ¿no? Verde, porque tenía los uniformes. Verde, el ejército americano. Entonces, de ahí salió la palabra gringo. Pero Dios es más grande que Estados Unidos. Y es más grande que Brasilia. Y Dios es el rey de los reyes. Y para Dios todo es posible. Como dice la palabra, lo que es imposible para nosotros, al hombre, es posible para Dios. Y tenemos un Dios grande que tiene la solución a todos los problemas. Es decir, que no importa el tamaño de tu problema. O la angustia, la tribulación en que tú estés pasando en este momento. Dios es más grande que ese problema. Y abre tu corazón al Señor y recibe la bendición de Dios en esta tarde. Y abre la sydämesia. Ota Jumalan siunaukses vasta a la sydämesia. En este año, en Roma, en el Vaticano, vino el anuncio, creo que fue en el mes de marzo, que el papa de la iglesia católica murió. Creo que fue en marzo, ¿no? Sí, por ahí. Y ustedes saben, lo que la iglesia católica enseña. Y te entiendo, ¿qué católico opettaa? El santo padre, el santo papa. El que ahora toda la iglesia debe orar por el papa que murió. Orar por su alma. Así enseña la iglesia católica, ¿no? Que todavía hay esperanza después de la muerte. Para que ese ser querido llegue al cielo. Pero es la falsa enseñanza que la iglesia ha enseñado durante siglos y siglos, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que el hombre morirá una sola vez. Y después de la muerte viene el juicio de Dios. Y es en esta vida que el ser humano tiene que reconocer Cristo como su Salvador. Y si el hombre no puede confesar y decir que Jesús es mi Salvador en esta vida. Y si el hombre no puede confesar y decir que Jesús es mi Salvador en esta vida. Pero no es algo bello que dice la palabra de Dios en primera de Juan en el capítulo cuatro versículo cuatro hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero resistía el diablo y él huirá de vosotros. Y es el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo, versículo once. Y cuando yo miraba por la televisión el funeral del Papa. Y mirando las autoridades los líderes de muchas naciones del mundo. Vinieron de Ásia, de África, de Sudamérica. Y de Finlandia estaba mi primo, el primer ministro, Matti Vanhanen. Y de Finlandia estaba mi primo, el primer ministro, Matti Vanhanen. Sí, somos suculaises. Sí, somos suculaises. La hipiscuserco. Ok, el hipiscuserco. El primo pequeño, serio. El, 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 así se dice en español, ¿no? Segundo primo. ¿No? Primo segundo. Porque el Papa del primer ministro de Finlandia, Matti Vanhanen, el Papa es primo de mi mamá. El ikatan, Matti Vanhanen. El ikatan, el ikatan, el ikatan, el ikatan, el ikatan. Entonces somos primos de segunda. No creo ninguno. Primos chiquitos. Me explico, ¿sí? Yo. Así que, y si el, y si el Matti Vanhanen llega a ser presidente de Finlandia de las elecciones. Entonces yo puedo decir a todos que mi primo es el presidente. Y el que yo soy Matti Vanhanen, tú eres el presidente. Y no es el señor Amistad. Va a haberse eliminado. No vamos a hablar de política ahora. Ahora estamos hablando de la palabra de Dios. Del poder de Dios. Del poder de su palabra. Y no solamente que hay poder en su palabra, pero que hay todo poder en la palabra de Dios. Entonces cuando yo miraba la entrada de los líderes de diferentes naciones del mundo que participaron allá en el entierro del Papa. Y miraba al presidente de Estados Unidos. Y el papá del presidente. Y el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Y el cuerpo del, el cadáver del Papa, lo colocaron allá en la plataforma de la iglesia de San Pedro. Y el papá del rumi, se... Oli si en el rayo, si en el ete, 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 si en el ete. Y todos se colocaron de rodillas delante del Papa, que ya estaba muerto. Como vinieron a darle la honra a ese hombre. El Papa fue un hombre pecador como tú y yo. Como dice la Biblia, que todos hemos pecado. Pero por la gracia de Dios, somos salvos. Y el Papa no es mi Dios. Pero quizá para muchos líderes del mundo, es el Dios ajeno que ellos adoran. El presidente de Estados Unidos ha dicho varias veces de que él es cristiano. Y ha testificado de su testimonio en la televisión, en la radio. Y ha dicho que Jesús es mi Lord. Yo no voy a juzgar a nadie. Pero Dios conoce el corazón de todos los seres humanos. Pero, pero si tú y yo somos de Cristo. Solamente nos arrodillamos delante de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice el Salmo 95, el versículo 6. La exhortación del salmista de adorar a Dios y también de rendirle adoración. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, Creador. Salmo 95, siellä hän kehottaa meitä ylistä ja palvoa meidän Herran. Kuudes jäi. Kuudes jäi. Siellä sanotaan näin. Tulkaa, umartukaa maahan, polvistukaamme Herran luojamme eteen. Y David era el rey de Israel. David oli Israelin kuningas. Pero él no dice a ellos venid a mí. Mutta silti, hän ei sano heille, että tulkaa minun tyköni. Yo soy vuestro rey. Minä olen teidän kuninkanne. Y, pero la exhortación del salmista es, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Creador. Porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Versículo 7. Y entonces la exhortación es de venir delante del Creador. Y quien es nuestro Creador? Y quien es nuestro Creador? Y quien es nuestro Creador? Cristo Jesús. Jesus Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Porque el Creador dice, que si alguien es nuestro Creador, el Creador, el Creador, el Creador. En todos los idiomas. Pero hermanos, la exhortación es de venir delante de nuestro Creador. Amén. Él no buscó una demostración del poder de Dios. O maravillas o milagros. Solamente buscó la palabra. El poder de la palabra. De qué manera Dios creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios en el medio de las tinieblas. Y el Creador dijo, que si fuera la luz. Él creó con el poder de sus labios, de su palabra. Los cielos y la tierra. Y por eso es que hay poder en su palabra. Y la palabra de Dios dice, que en el principio era la palabra en Juan, en el capítulo uno. Aquí dice la palabra de Dios en el capítulo uno. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Y también dice la palabra de Dios en el libro de revelación, Apocalipse. Aquí dice la palabra en el saludo del apóstol Juan a las iglesias que están en Asia. a las siete iglesias que están en Asia en el versículo cuatro del capítulo uno de Apocalipse. Eli ensimmäisen luvun neljäs yaes sanó näin, sextamaiset Aasian seurakunnalle. Gracias y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Amén. En el Nuevo Testamento en la palabra de Dios la palabra de Dios nos dice que Cristo viene o que Él volverá o que viene pronto trescientas y diecinueve veces. El mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero luego mirando todavía el funeral del Papa en la televisión. Y luego miraba al líder de la iglesia cristiana de la iglesia anglicana de Inglaterra. El arzobispo. Él no se puso de rodillas delante del Papa. Y creo que el arzobispo de Inglaterra es un hombre cristiano es un hombre de Dios. Y todo aquel que es cristiano todo aquel que es nacido de nuevo de Dios todo aquel que ha tenido un cambio en su vida y todo aquel que ha tenido ese cambio total entonces se arrodilla solamente delante del Creador porque Él es nuestro Dios. Y vamos a hacer lo mismo en esta tarde. Y vamos a hacer lo mismo en esta tarde. Venid, adoremos y postremonos arrodillémonos delante de Jehová nuestro Creador hermanos. Yo me acuerdo de la experiencia de mi abuela de que ella mi papá decía que ella era la primera que llegaba a la cocina todas las mañanas para preparar el desayuno. Se levantaba a las cinco de la mañana tempranito de la mañana y venía a la cocina para hacer el desayuno. Y allá en donde mi papá vivía pues allá en la misma casa vivían los abuelos y toda la familia. Y entonces todas las mañanas mi abuela la primera cosa que ella hacía era de arrodillarse delante de una silla ahí en la cocina. Y siempre tenía la Biblia abierta. Y empezaba el día buscando el poder de Dios clamando al Señor. Y cuando los muchachos y los nietos venían a la cocina ya estaba el desayuno hecho. Y dice que en los años de la segunda guerra mundial mi papá mi papá y sus hermanos estaban estaban en el campo de batalla luchando contra el enemigo. Como ustedes saben que Finlandia ha pasado por la segunda guerra mundial. pero entonces dice que en una mañana mi abuela estaba nuevamente de rodillas en la en la cocina orando por sus hijos y por sus nietos. y el hijo menor no había salido a la guerra porque todavía era un muchacho de 12-13 años. y entonces dice que cuando él llegó a la cocina para tomar el desayuno encontró a su abuela de rodillas y decía buenos días abuela y él dijo que la abuela ya no respondía más en aquella posición de rodillas con la biblia abierta el señor la llevó al cielo que manera hermosa de terminar esta vida de acabar esta carrera aquí en la tierra morir de rodillas delante del señor que gran ejemplo verdadero de una vida santificada ella nos dejó a nosotros como dice el apóstol Pablo Timoteo he peleado la buena batalla he acabado la carrera y he guardado con el señor el pastor de la iglesia aquí en Curica en el instituto también se enfermó de cáncer y estuvimos juntos en la misma iglesia el año pasado en el mes de octubre hace un año y él tocaba el acordeón y ayer estábamos en el culto y luego al final del culto yo le dije hermano y cuando salimos hoy a la casa decimos hermano nos vemos mañana entonces pasado dios te bendiga mi hermano dios te abenso mi hermano y luego recibí la noticia de que ese hermano pastor se había enfermado descansado y cuando estuve visitando la iglesia pentecostal en Curica y cuando estuve visitando la iglesia pentecostal en Curica y cuando estuve visitando el funeral de este hermano y un hermano anciano de la iglesia lo fue a visitar allá en el hospital y entonces Heino este hermano ya sabía de que estaba muy enfermo de que su partida estaba ya era muy pronto o él ya tenía la certeza de que muy pronto estaría con el señor y entonces ese hermano pastor enfermo en su cama en el hospital le dijo lleve saludos a mis hermanos a mis hermanas en mi iglesia con estas palabras con estas palabras nos veremos en el cielo quizás un día ya muy pronto estaremos todos juntos pero 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 que este hermano tenía la certeza de que tenía Jesús en su corazón pero que murió con creo que tenía 51 52 años pero que murió con la seguridad en su alma y su corazón de que voy al cielo taiva satávata como Pablo que decía a Timoteo he peleado he peleado la buena batalla a levantarme esta mañana en la mañana tomando mi café do Brasil mejor café do mundo mi mamá me regaló un kilo de café brasileiro y ella había recibido café de Brasil a través de mis hermanas que viven en São Paulo y tomando un meu cafezinho brasileiro con leche caliente así me gusta el café con leche frío con leche caliente el café con leche el pan caliente y el pan caliente con jaboncito y queso vamos a comer hermanos ya tengo hambre salimos a comer no me hables de comida porque no solo de pan vivirá el hombre pero de todas palabras que sale de la boca del señor de Jehová así le dijo el señor al diablo en el evangelio de San Mateo amén y aquí dice que el señor fue tentado por el diablo y todavía y vino el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan el que está pasando el nelias luku ya como ya ok cuatro y tres y después el cuatro amén y Dios el señor tenía el poder para transformar el desierto en una panadería amén hermanos el señor tiene todo el poder y el señor tenía hambre y el diablo tenía el conocimiento por donde venir y y y y dar la vuelta y atacar al señor por esa esquina porque él sabía que el señor tenía hambre después de cuarenta días y cuarenta noches orando y así también el diablo tiene el conocimiento de nuestras debilidades y y y por eso es que muchas veces somos tentados a través de esa debilidad que tenemos en nuestro ser y y y y por eso que en ese momento tenemos que rechazar al diablo como la palabra de Dios nos enseña resistir al diablo y el irá de vosotros si todos somos tentados yo también todos nosotros los pastores los misioneros todos cristianos somos tentados y muchas veces diariamente y el diablo no nos deja en paz hermanos y te ha dado cuenta de que cuanto más uno se entrega al Señor a orar a estudiar la palabra meditar en la palabra de Dios aún más el diablo nos está atacando pero a pesar de que nos está atacando nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para vencer el enemigo y vamos clamar al Señor para realmente pedir más de su poder en esta tarde y para meditar más y más en su palabra y así venceremos el enemigo todos los días una cosa es ser tentado eso no es pecado pero pecado es caer en tentación y pecado es dar lugar al diablo en nuestras vidas y muchas veces el diablo nos tenta a través de nuestras mentes pero por eso es bueno buscar en la palabra todavía esta palabra de Dios y dice la palabra de Dios en filipenses cuatro y en el versículo siete y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús santifica mis pensamientos señor eso era lo que yo le iba a decir que esta mañana tomando mi café mi cafecino decía señor santifica mis pensamientos y mi mente durante este día y así todo lo que voy a pensar durante este día ya está santificado el señor consagrado el señor y así la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará mi corazón mi mente mis pensamientos y tus pensamientos en Cristo Jesús y a pesar de que yo voy a ser tentado durante este día pero el diablo no tendrá lugar en mi mente porque lo he hecho fuera en el nombre de Jesús ya en esta mañana en esta tarde y ir a la cama a dormir en la noche a la medianoche me levantaré para dar gracias a tu nombre señor muchas veces nos levantamos a la medianoche para ir a la cocina a buscar algo de comer a mi me da hambre también muchas veces de noche porque muchas veces estoy viajando durante muchos kilómetros y llego a dormir a la una a las dos de la madrugada porque monesti cuando me ajo en pitia kilómetro en mi entonces tulen nukkuma en la cocina y cuántas veces a la una de la madrugada me he buscado una pizza venía ahora de Mikkel y de Éhter y esta semana y estuve en Jyvaskyla y durante dos semanas ahí viajando muchos kilómetros pero entonces pero no importa si uno tiene que comer amén todos los días beber su jugo su café su agua pero vamos meditar en la palabra también todos los días porque el Señor le decía no solo de hombre vivirá no solo de pan vivirá el hombre pero de toda palabra que sale de la boca de Dios y si tú comes tres veces al día pues busque la palabra tres veces al día los médicos dicen que es bueno comer siete veces al día pero en pequeñas porciones es decir de no llenar el estómago a la vez pero comer poco a poco despacio de la mañana hasta al anochecer pero de la misma manera vamos a buscar la palabra y vamos a estar en oración todo el día amén vamos a estar en meditación en comunicación con el Señor claro que no es posible estar de rodillas ahí cuatro o cinco horas todo el día pero que vamos a estar en comunicación con el Señor amén y pedir que santifique nuestras vidas y que así nuestras vidas están consagradas al Señor y a pesar de ser tentados el tentador no tendrá lugar en mi vida y como dice la alabanza mi pensamiento eres tú Señor a pesar de que de vez en cuando tenemos que pensar en nuestros hijos en los nietos en las cuentas que hay que pagar y muchas veces tengo que pensar en mi suegra y hay que llamar por el teléfono como está mi suegra y al suegro también pero que en primer lugar mi pensamiento eres tú Señor y para terminar que dice la Biblia buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y después todos los demás os serán añadidos vamos a buscar la palabra vamos confiar en la palabra y vamos a ser obedientes a la palabra hacer todo lo que está escrito en la palabra y Él hará prosperar tu camino pero hermanos todavía este versículo antes de entrar en oración y un par de alabanzas y ya porque la hora avanza dice revelación el Señor dice y aquí yo vengo pronto y dice la palabra de Dios en español también todavía este versículo y aquí yo vengo pronto mi galardón conmigo para recompensar a cada un según sea su obra estaba visitando una iglesia ahora el mes de enero febrero allá en cerca de Porre y después del culto fuimos a tomar el café allá en la cocina de la iglesia como los finlandeses beben mucho café y pula 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 pero entonces una hermana me decía sabe hermano Marcos cuál es mi posición en esta iglesia porque tú puedes ser maestra de la escuela bíblica tú eres un evangelista en la iglesia anciano de la iglesia pastor de la iglesia o entonces has dedicado la obra misionera como como nosotros hemos estado en el campo misionero durante estos años pero esta hermana me decía hermano yo no soy misionera yo no soy evangelista yo no soy maestra de escuela bíblica sabe lo que yo soy en mi iglesia yo soy yo hago el café yo soy ementa cocinera cocinera en español ementa no creo que es otra cosa ementa es cocinera es cocinera cocinera en que host en inglés se la ama de la casa o de la de la pero pero esa hermana entonces la responsabilidad la responsabilidad que ella ha tenido es de estar en la cocina haciendo el café y durante muchos años eso ha sido ha sido su trabajo en la iglesia de estar en la cocina haciendo el café lavando los platos y Dios tiene un galardón grande para esa hermana en el momento cuando ella llega al cielo quizás ella nunca ha sido una misionera o un evangelista en la iglesia y muchas veces nosotros pensamos que bueno si él es evangelista misionero pastor él va a tendr un galardón grande en el cielo si porque él ha ganado muchas almas para Cristo pero también los que han trabajado en la iglesia sirviendo en la iglesia también tendrán un galardón grande en el cielo y cuántas hermanas y hermanos han pasado toda su vida en oración ayuno y oración y es todo lo que han hecho quizás como esta anciana ya en Liexa que durante 15 años ella se ha acordado de mí de mi familia todos los días esa hermana va a tener va a tener un galardón grande en el cielo así que seas mi querido hermano fiel en la obra en la misión que Dios te ha llamado cumplir en la iglesia en esta iglesia si es servir en la cocina limpiar limpiar los baños de la iglesia limpiar las ventanas y el piso sea fiel al Señor también si eres un evangelista maestro de escuela bíblica participas en el coro de la iglesia sea fiel al Señor el Señor nos ha dado todos una responsabilidad como dice aquella alabanza si el Señor me llama yo estaré estaré en la viña del Señor trabajando estaré allá en la viña del Señor vamos ponernos de pie hermanos porque yo sé que siempre cuando hay traducción siempre es el doble el tiempo si uno se entusiama hablar 15 20 minutos son 40 minutos y si mi esposa estuviese ahora aquí en la iglesia ella me hace la señal allá amén amén jamalayne yo aleluya bueno ya ya me pasé la hora si pero gloria a Dios aquí estamos en fiesta ven hermanos y seguimos en fiesta y un día ya en el cielo vamos a estar siempre en fiesta en las bodas del Cordero y realmente Cristo viene pronto hermanos lo que está pasando en el mundo en las noticias mira lo que pasó allá en los países de Asia asiático murieron casi 300 mil personas dice que en una iglesia allá en en el mes de diciembre en Tapanipaida en Indonesia estaba en la iglesia estaba llena de hermanos estaban ahí todos alabando a Dios había más de 400 personas en la iglesia el pastor y los ancianos de la iglesia y las familias y durante el culto las olas del mar penetraron por las ventanas y las paredes de la iglesia y dice que toda iglesia se fue con el Señor los niños los ancianos mamá y papá todos murieron juntos se fueron con el Señor amén así sería lindo no salir toda la familia juntos ir al cielo y ahora están hablando en las noticias de que si viene la epidemia la 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 epidemia de los pájaros de las aves que eso puede matar a más de 150 millones de personas estos son señales de los últimos días lo que Apocalipse nos dice el mundo está llegando al punto en que será destruido la tierra y el planeta Cristo viene así que vamos a estar listos hermanos en la viña del Señor trabajando orando meditando en la palabra amén así que vamos vamos a seguir en alabanza y vamos a cantar y luego si tienes una necesidad mi hermano pase aquí al frente y aquí los hermanos ve yo Fernando Ernesto yo vamos orar contigo y pase aquí al frente con tu necesidad en esta tarde y también si hay una alma que todavía no conoce a Cristo y todavía no has tomado ese paso de fe pase al frente entrega tu alma a Jesús y vamos a orar por ti también hay alguien que todavía no tiene a Cristo en su corazón en esta tarde no has tomado ese paso de fe no tiene la certeza de la salvación en cual levante su mano y vamos a orar por ti si hay alguien pero si ya somos todos salvos amén pero el que tenga otra necesidad de enfermedad estás cansado sin ánimo o cual sea tu necesidad y tribulación en esta tarde levante la mano y vamos a orar por ti también ahí está la hermana pues pase aquí al frente hermano vamos a estar aquí en el altar y vamos a orar por tu necesidad presente tu necesidad al Señor en esta tarde y pude tener veli vello pues tula Fernando y Ernesto también vamos a orar por nuestros hermanos y presente su necesidad y vamos a cantar al Señor aleluya gloria a Dios amén gloria a Dios estaremos aquí en cuanto los hermanos oran y también el hermano Fernando bello Ernesto y así vamos a cantar y traer nuestras peticiones al Señor en esta tarde confiando de que Él responde Él tiene poder hay todo poder en su palabra gloria a Dios recibe con fe hermano lo que Dios está haciendo lo que Dios está orando lo que Él está haciendo ahora y lo que Él va a hacer mañana amén gloria a Dios aleluya si ahí en la familia todavía tienes un ser querido que no conoce a Cristo quizás tu hermano tu hermana o tu papá o tu mamá o tienes ahí un familiar querido y vamos a orar por él en esta tarde y como dice la promesa creen el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa como el testimonio de la hermana hablando de Pablo y Silas amén hermano y que le decía Pablo al guardia creen el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa y toda mi familia se entrega al Señor y si todavía no son salvos Dios va a orar y salvar a tus queridos amén gloria a Dios aleluya alabanzas al Señor vamos cantando amanza mi pensamiento eres tú no amén mi pensamiento eres tú Señor mi pensamiento eres tú Señor mi pensamiento eres tú Señor mi pensamiento eres tú porque tú me has dado la vida porque tú me has dado porque tú me has dado la vida porque tú me has dado amén 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 por Dios mi pensamiento eres tú Señor mi pensamiento eres tú Señor mi pensamiento mi pensamiento eres tú Señor mi pensamiento mi pensamiento eres tú Señor por Dios me has dado porque tú la vida porque tú me has dado Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el amor. Mi pensamiento eres tú. 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 Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida. Mi pensamiento eres tú. 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 Mi pensamiento eres tú.